De Rojo, fama contra fama Siempre segura de sí misma Siempre mujer, siempre perfecta A la propia, mi propia música Mi propia música Es mi música Toda la vida Suave, como me mata tu mirada Suave, ese perfume de tu piel Suave, son tus narizas Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, como la brisa del verano Suave, como transportas altas Suave, amor sin prisas Como siempre te soñé Como siempre te soñé Yo te aseguro que yo no fui Son tus cuentos de coraje No me tenés que creer a mí Yo te aseguro que yo no fui Ay mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira muchacha, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín Yo te aseguro que yo no fui Mira chapada, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Tengo el alma a pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma a pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Pero sin nada si no estoy contigo Que tenerte por siempre conmigo Ser tu amigo en las noches de frío Tengo el alma a pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Ya! Ya! Bien!